Cuando se muere la tarde, gritan los dos a la robo Que se lea el silencio y cantan tus violines Todos crujizos y estas guardas no pongo en el pez Las ponemos suavecito y cantan tus violines Hoy estoy lejos del pago pero se me endulce el alma Cuando llora chacarera desde tu violín Ay, siento para la vecina, llame que te acompañe Con el llanto sin copado de mi corazón Que dulce el repiquete, el canto de los bollos En Icaño no llaman pa' junto a tu violín Pararé a mí como un rezo y hoy visto a las tejedoras Con los ojos cerrados oyendo al violín Cuenta que pasan los tiempos que se olviden de tu canto Que siempre andará en el aire vivo tuyo ni Ay, siento para la vecina, llame que te acompañe Con el llanto sin copado de mi corazón ¡Gracias!